...y para todos los argentinos, estamos queriendo que la escuchen. ¡Geflo! ¡Es tu momento, Leo! Por ti lloré, reí, gané, perdí, de todos modos yo te sigo, alentando, amor es en ti al verte feliz, junto a escalón y levantando, la copa y salir campeón. Grita conmigo, dale campeón, vamos leones, este mundial es para vos. ¡Messi! 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 Nosotros te vamos a alentar, insisto. ¡Messi! Vamos a ganar y encantar una vez más. La copa levantar... La copa levantar... La copa levantar... La copa levantar... ...y...